Vamos a ser especiales para toda la familia Flores Morales, vamos a brindar un aplauso a todos los padrinos en general Hoy, una, dos, tres, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para los padrinos que se escuchen, fuerte los aplausos Bravo, gracias a ellos estamos en esta bonita fiesta con toda la familia Flores Vamos a invitarlos a ver ese número de temas de la música renovada, el número de temas se llama y se titula La cumbia yemayana, especial dice para toda la gente, vamos a ver menos, diaclisco de las bellas flores Retumba bien, perrón Y llegó el sabor Y ahora que retumba bien, perrón Toda la bandera, chambeadora, bailadora Toda la bandera, chambeadora, bailadora La gente de aclisco, Puebla En los 18 años Sandy Flores Muchas felicidades hoy ¡Cosa, cosa! ¡Oye, oye! ¡Cotice, cotice! ¡Gomeditas luces! Sonido pántico, mi compadre, ¿vándo lo es? Toda la bandera, chambeadora, bailadora Venga usted cómo empieza Este tema, perrón Llegó Juanito Lai Llegó Juanito Lai El lente más cachondo Ya grabando el evento Ya grabando bien, perrón Siempre con el machado Quiere a tu mamá, perrón El más El más ¡Cosa, Cosa, Cosa, Cosa! Ya grabando bien, perrón Chapa, cosa, 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 marco En la noche Sonacuzú y Ayemayá de alergia me muero hay cumbia en Yemayaba sonando los huevos hay cumbia en Yemayaba sonando los huevos sonando los huevos sonando los huevos sonando los huevos Y venga ese sabor Pero San Juan que aquí es más alcohol Con ocho vasos bien perrón Chambazo Dice Pancho Martínez Venga para aquí Vázquez Toda la familia Vázquez Vázquez, Vázquez Chambazo bien perrón Chambazo Que britan luces Echale un poquito de coche Estamos con los motores Esa noche Es una cumbia, lleva ya Salud para todos los padrinos Gracias a todos los padrinos Es especial Los padrinos Los padrinos de velación, gracias Los papás de la festejada Oye, oye ¿Cómo se llaman los papás? Un saludo Gracias a la familia Flores Muchas gracias Yo lo especial para Freddy, Mickey, Brian Andy, Oscar Lo especial para Kevin Otro cachito para los chambelanes Venga Así retumban los chambelanes Que retumpe el winning hall Un clip barrio ¡Ah! ¡Ah! Esta noche Bella De alegría me muero Esta noche Bella Para los chambelanes De alegría me muero Eddie, Mickey, Brian Andy Oscar, Kevin Ronnie, Eddie Hoy somos chambelanes Otro cachito para ellos Toda la bandera Chambelan, bailadora Toda la bandera Chambelan, bailadora Esta noche Con el más chambas ¡Ah! 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 ¡Campadita, luces! ¡Que viene el sonido pánico, mi compadre! ¡Ya viene en breve! ¡Ajá, ya! ¡La noche es larga! Y la gente ya está bailando ¡La gente bailando! ¡Y el chamó retumbando! ¡Toda la gente bailando! ¡Y el chamó retumbando! Echale Juanito el aire, grabando el evento Ese Juanito el aire, Juanito el cachondo La cámara grabando el evento Miren la información de Martínez Miren la información de Martínez Grabando el evento Sacando las mejores tomas de la noche Quiero bailar, no puedo solo Tengo que bailar, no puedo solo Quiero bailar, no puedo solo Quiero bailar, no puedo solo Echale Juanito el aire, Juanito el aire, Juanito el aire, Juanito el aire Aclisco de las dueñas flores Esta noche con sonido pánico Esta noche con sonido pánico En la capital del mundo Haciendo retumbar la estatua de la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!